En este video vamos a resolver el noveno problema de la serie de problemas propuestos sobre la división de polinomios por coeficientes separados que se encuentran en TareasPlus.com Recordemos entonces que este método debe aplicarse solo si los polinomios contienen una sola letra y se encuentran ordenados con relación a esta, o en el caso que se estén dividiendo dos polinomios homogéneos que contengan solo dos letras comunes y estén ordenados con relación a una de las letras. Si tenemos entonces la siguiente división vamos a escribir solamente los coeficientes con sus respectivos signos y vamos a tener cuidado de poner 0 donde falte algún término y finalmente vamos a efectuar la división. Vamos entonces a sacar los coeficientes del dividendo, entonces tenemos 1, observemos que como pasa de exponente 6 a exponente 4 faltaría el exponente 5 y por tal motivo colocamos un 0. 1, menos 2, más 2, menos 2, más 3, menos 2, dividido 1, más 1, menos 2. Ahora vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 1 dividido 1 da 1. Ahora vamos a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor. Entonces más por menos da menos, pasa con signo contrario, o sea positivo, y 1 por 2, 2, más por más da más. Pasa con signo menos, y 1 por 1, 1. Y más por más da más, pasa con signo menos, y 1 por 1, 1. Ahora se nos cancelan este término con este término, más 1, menos 1. Ahora más 0, menos 1 daría menos 1. Y menos 2, más 2, se cancelaría y haría 0. Más 0, ahora vamos a bajar este término, más 2, vamos a dividir este primer término del resto entre el primer término del divisor. Menos 1, dividido 1, da menos 1. Multiplicamos este término por cada uno de los términos del divisor. Menos por menos da más, o sea que pasa al otro lado negativo. 1 por 2, 2. Menos por más da menos, pasa al otro lado positivo. 1 por 1, 1. Y menos por más da menos, o sea que pasa al otro lado positivo. 1 por 1, 1. Observamos que se nos cancela menos 1 y más 1. Realizamos esta operación, más 0, más 1 daría 1. Y más 2, menos 2, daría 0. Ahora bajamos el menos 2, dividimos el primer término del resto entre el primer término del divisor. 1 dividido 1, da 1 positivo. Multiplicamos este término por cada uno de los términos del divisor. Más por menos da menos, o sea que pasa positivo al otro lado. Recordemos que cambiamos el signo. Y 1 por 2, 2. Más por más da más, o sea que pasa negativo. 1 por 1, 1. Y más por más da más, o sea que pasa negativo. 1 por 1, 1. Se nos cancelaría 1 y menos 1. Ahora más 0, menos 1, daría menos 1. Y menos 2 más 2, daría 0. Ahora bajamos el 3. Dividimos entonces el primer término del resto entre el primer término del divisor. Más menos 1, dividido 1, da menos 1. Multiplicamos este término por cada uno de los términos del divisor. Menos por menos da más. O sea que pasa este lado negativo. 1 por 2, 2. Menos por más da menos. O sea que pasa positivo a este lado. Y 1 por 1, 1. Y menos por más da menos. O sea que pasa positivo. Y 1 por 1, 1. Observamos entonces que se nos cancela este término. Daría más 0 más 1, daría 1. Y más 3 menos 2, daría más 1. Finalmente bajamos el menos 2 y dividimos este primer término del resto entre el primer término del divisor. 1 dividido 1, da 1 positivo. Y ahora vamos a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor. Más por menos da menos. Y pasaría al otro lado antes con signo contrario, da positivo. Y 1 por 2, 2. Vamos a colocarlo a este lado porque no tenemos espacio. Ahora multiplicamos más por más da más. O sea que pasa este lado negativo y 1 por 1, 1. Y más por más da más. O sea que pasa este lado negativo y 1 por 1, 1. Observemos entonces que cancelaríamos. Este 1 con este menos 1. Este más 1 con este menos 1. Y finalmente este menos 2 con este más 2. Ahora observemos que el primer término del cociente tendría un m a la 4. Porque proviene de dividir m a la 6 dividido m a la 2. Entonces tendríamos 1 m a la 4. Recordemos que el 1 lo colocamos. Ahora tendríamos menos 1 m a la 3. O sea menos m a la 3. Y recordemos que la n empieza a ascender. Entonces m a la 3n. Más m a la 2 n a la 2. Menos m n a la 3. Más n a la 4. Y finalmente este sería el resultado. Los invito a continuación a nuestro siguiente video. Donde vamos a resolver más ejemplos. Sobre cómo dividir polinomios por coeficientes separados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!